Y seguimos avanzando, con más fuerza, inspiración y ritmo Vambulándote de mi amor, dos veces, dos veces Vambulándote de mi amor, dos lindas, dos amiguitas La tercera no traigo más, porque no soy tonto La tercera me ha de pagar, pa' que me respete Pa' que seguir sufriendo así, no es justo, no es justo Pa' que seguir sufriendo así, no es justo, no es justo Si el amor es pa' distraer la mente, la mente Las mujeres pa' remediar el dolor de amor Zapatia Chirru, siempre va conmigo Escúcheme Néstor Pa' que lo baile toda mi gente, las canciones de mi tierra La primera y la segunda me la hiciste Pero esta me la pagas vacía ¡Tenís cadero! ¡Siempre con inspiración! Vambulándote de mi amor, dos veces, dos veces Vambulándote de mi amor, dos lindas, dos amiguitas La tercera no traigo más, porque no soy tonto La tercera me ha de pagar, pa' que me respete Pa' que seguir sufriendo así, no es justo, no es justo Pa' que seguir sufriendo así, no es justo, no es justo Si el amor es pa' distraer la mente, la mente Las mujeres pa' remediar el dolor de amor Pa' que seguir sufriendo así, no es justo, no es justo Pa' que seguir sufriendo así, no es justo, no es justo Si el amor es pa' distraer la mente, la mente Las mujeres pa' remediar el dolor de amor Ya tiene estudios ¡Siempre innovando!